Mega Misión ¿Vas a ir a Ernie? Sí, pero primero iré al bosque. Las mariposas monarca van a emigrar y será un evento único en la vida. Oye, ¿qué tal tú sabes? Te veré en un rato. Ah, yo quiero una... Ya sé, malteada de cereza, con fresas, baja en calorías... Ah, y sin chocolate. ¿Qué esperas? ¡Gia va al cerebro congelado de Ernie! Jake, es la chica más linda de la escuela. ¿Crees que tienes oportunidad? ¡Andando! ¡Vamos! ¡De acuerdo, de acuerdo, vamos! ¡Pero tú pagas! ¡Ey, campeones! ¿Qué voy a servirles? Lo de siempre. Ah, ¿pero qué hacen tres? ¿Uno para nosotros? ¿Y uno para la chica bonita del rincón? ¡Claro! ¡Sus helados! Gracias. ¡Seis dólares! ¡Veinte! ¿Tú veinte? ¿Tú veinte? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿A dónde se fue? ¡No! 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 ¡Hola, Gia! ¡Oh! ¡Eres tú! He visto peores reacciones. No quiero que cualquiera vea mi Morpher. Solo quería preguntarte si puedo acompañarte ¿Qué? ¿Te da miedo irte solo? No Solo, solo quiero charlar contigo No sé, sobre el fin de semana Gracias, José Y bien, creo que somos bonito equipo Los grandes matamonstruos ¿Quieres hablar de eso? Yo te salvé al menos dos veces Matamonstruos Además, no hay que pensar en nosotros Somos equipo, todos juntos Es cierto Fue más sencillo cuando trabajamos juntos Aunque somos fabulosos cada uno Pero como equipo, somos impensibles Es genial, Noah No puedo creer que la página web esté tan rápido Créeme, Emma Es nuestro propio sitio de red social Toda la escuela estará registrada ¿Con quién hablas, amigo? Y dile a Gia que necesitaré su perfil ¿Gia? Tenemos que irnos ¡Hola, Gia! ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias, amigo No es mi culpa Oye, ¿por qué traes una guitarra? No es eso Sí ¿Acaso te volviste loco? Tienes que repararla, amigo Está fuerte, balance Necesito tu ayuda de experto Si puedes hacer unos Pequeños ajustes ¡Ay! Sé que cuando use esta cosa Puedo impresionar a Gia ¿Y ayudar a defender la tierra? Sí, eso también Va a notarme eventualmente ¿Cómo no notará alguien que hace tanto ejercicio? Así que... Gia quedó muy impresionada con tu uso de mi hacha Muchas gracias, amigo Hablando de tu hacha Mira La ajusté para ti La calibré totalmente Déjame probarla Jake ¿Qué fue eso? Aleación de titanio Es 20% más ligera Ahora puede ser más ágil Con menos esfuerzo No lo sé No creo acostumbrarme a ella, ¿sí? Oh, te acostumbrarás Solo ten fe en ti mismo ¡Bien! Después de ti Insisto No pases por el tronco caído ¿Y dónde está esa flor rara que querías que viera? Sígueme Ahí está Esta es la Magnus Blumus annulus Solo florece un día al año Un día Son difíciles de encontrar No puedo creer que estemos viendo una Guau Es hermosa Me pregunto por qué solo florece un día Es secreto de la naturaleza Son cosas así Las que hacen nuestro planeta tan especial ¿Quieres que tome una foto tuya con la flor? Probará que la encontraste ¿Para qué son las amigas? Luego tomaremos una de las dos Pero solo para nosotras Arruinaría mi imagen de ruta Y ahora tú también lo eres ¡Velen con ella! ¡No entre ustedes! El monstruo las embrujó para que se destruyeran una a la otra ¡Deben liberarse! Son mejores amigas desde los seis años ¡Calladitos se ven más bonitos! ¡Es cierto! ¡Siempre hemos sido amigos! Y no pasó nada entre nosotras que cambiara eso ¡Debió ser un hechizo! Después de todo, siempre nos hemos protegido una a la otra Somos como hermanas Nunca nos habíamos odiado ni discutido A menos Que nos forzaran a odiarnos una a la otra Emma, el poder de la amistad puede romper el hechizo ¡Sí! Ganaste la tarjeta de los hermanos celestiales Gracias, Gosei Ahora la pondré a funcionar Hermanos celestiales ¡Aquí vencen! ¡Invocar Zordalcón! ¡Zordero! ¡Zordcuervo! ¡Genial! Tranquila, Gia Rompí el hechizo que teníamos Y ahora voy a liberarte ¡Fuergo láser! ¡Yeah! ¿Emma? ¿Estás bien? Sí, gracias a ti ¡Rompiste el hechizo! Eres la mejor ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Wow, Roy! ¡Gracias! No importa cuán pequeño, todo mundo merece respeto. ¿Ves qué rápido se envuelve? ¿Sabes, Troy? Hiciste un trabajo increíble contra Kripox. Pero también hiciste algo genial para que esos abusadores vieran la luz. Gracias. Me pregunto qué vendrá después de Kripox. Troy, tú, relájate. Solo disfruta que tuvimos una gran victoria. Sí. Robo caballero. Esto es agradable. Hemos estado tan ocupados peleando con alienígenas que no hemos tenido oportunidad de ver la naturaleza. Nuestra vida es diferente. No tengo tiempo para mis experimentos. ¿No te arrepientes, o sí? Por supuesto que no. Estoy orgulloso de lo que somos. Y de lo que hacemos. ¿Tú no? Claro. Y lo mejor es tenerlos a ustedes como mejores amigos. No te arrepientes, 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 no te arrepientes. Gracias.